¡Bravo! Estuve viendo la entrevista al Puma y la verdad quiero felicitarte porque no solamente me entretuve con la entrevista, sino que el Puma habla fuerte y da declaraciones polémicas, ¿sabes? Vamos a ver en unos minutos y la verdad que dice cosas. ¿Qué pasó entre el Puma e Ibañez? También se había peleado el Puma con Chemo del Solar, habla también del tema de Roberto Martínez, habla de Ricardo Gareca, cosas realmente importantes para un jugador que ha ganado tanto con la U, y que ha estado también en la selección mucho tiempo, y que es un referente del fútbol peruano, sobre todo de los hinchas de la U. Eso viene, te pido un poquitito de paciencia, unos minutos nada más, porque antes ya comenzó la liquidación de temporada, en tiendas Piers llevaste hasta un 40% de descuento en Capri, shorts, bermudas, faldas y blusas en todas las marcas. Para ella... Pantalones sexy a 39.90, polos guama a 2 por 24.90, Omar. Para Ricardito, por ejemplo, también para él, obtiene un 40% de descuento en camisas Piers Premium, además de pantalones jeans, marca guama a 2 por 80. Apúrate que en este verano nuestras prendas salen a precios de fábrica. Recuerda que en Piers todas tus compras tienen obsequios, se encuentran en Facebook como Tiendas Piers, el original jean peruano. Ahora sí, Omar, la palabra del Puma para todos ustedes. Porque la U es la U. ¿Por qué te peleaste con Ibañez? Me rompió el grupo. Juan Carlos Oliva ha sido un padre para nosotros. Está quebrada para él. Bravo, brava, brava, brava. Uno nunca puede abandonar el barco. Mirá, no lo ve, la Malagua y todo eso. Yo fui el primer sinvergüenza que aceptó. Tengo responsabilidad de haber designado a Ibañez. Estaban distanciados. Estaban distanciados. Ustedes son palomías de ventandón. Nosotros sí se gramos de Mercadón. Como ya Ferrari. De Mercadón, no. No, es mi mamá me mima. ¿Sabe cómo iba al entrenamiento ese muchacho? Iba con su biberón. Antes de empezar, tenía que tomar su biberón. ¿Para cuál fue? Chimón de Solario no hace el amor. No toma. No hace nada. Corre todo el día y se cansa. ¿Y cuál es su encanto? No te lo puedo decir, por favor. Se armó el mono. Se armó el mono. ¿Qué tiene, Roberto? Que es la mujer más hermosa de él. Yo creo que... Tú que lo conoces. Yo creo que debe ser su olor. Su perfume, su perfume. Su atracción, creo. Y parece que va a ser padre, ¿no? Y apuntó. Y apuntó. Ya tenía. Yo creo que ha sido con el Disney 1. Hola, soy Juan Manuel Vargas. El loco. Come c***o. El loco es especial. El loco es... Hasta que ese era un tarado. Podía todo el mundo. ¿Conociste a Tilsa? ¿Me dicen tú? ¿Te presentó? No, no, no. Yo en temas extradeportivos. Tengo de deportes. Vienes de conversar con Chemo. Estaban distanciados. Estaban distanciados, ¿no? Tengo responsabilidad de haber designado a Ibañez. Si nosotros somos amigos, hermanos, entonces no se puede perder de una manera o... No, por nuestro pieza. Oscar Ibañez, en cierto modo, tuvo que ver esta separación de años. Después, ¿sabés todo? ¿Sabés quién eres tú? ¿Quién es el otro? Y se acabó. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Tío, ¿y por qué dicen mejor aqueros de acá de Perú? ¿Por qué te peleaste con Ibañez? Porque me gusta decirle las cosas claras en la cara de las personas. Cuando uno saca de los pies del plato, eso no puedo apoyar. Ulaú es una... siempre ha sido una familia. Un plato comemos todo y se acabó el tema. Uno nunca puede abandonar el barco. ¿O cargando en el barco? Eso hay que preguntarle. Nosotros nunca nos vamos de nuestro equipo. Nunca. Si luego me voy a ir en medio de estadio. ¿Monumental o Lolo? Los dos. Mitá, mitá. El colchón que te dieron el oro vale más que oro eso. Estamos jugando un equipo del equipo que tiene más hinchada en el Perú. Y los chicos tienen que aprender. El compromiso fue un mal líder. Comprió al grupo. Y esto es lo que está pasando. Esto es lo que se está sintiendo. y hay un feeling que es recíproco y encima me llevó a mí y esperaba que chemo saque la cara más por ti con chemo yo no tengo nada que reprocharle ya conversamos pero la web es tu casa no tienes que llamar ni nada a la puerta y entrar lo que he querido lo he conseguido y la U me dio un nombre y yo leí títulos Ricardo Gareca yo ojalá que todo le vaya bien yo no estaba de acuerdo pero soy convencido que la mejor alternativa es decir si un peruano te raptaron por ejemplo a ti y te recuperaron y todo bien oye compadre que pasen acá acá están matando mi hermano la malagua quiero que le falte esto pepearon a cualquiera lo pueden pepear somos parte del espectáculo deportivo tipita pues tú no puedes decir no ¿así fue? y ya fue fue a lo amor acá estoy haciendo una entrevista con Somocurcio Somocurcio me está diciendo que no me vayan a raptar le estoy diciendo que estoy por el callao Le estoy diciendo, va a creer que a la otra chica que me están llamando y uno sabe que yo soy más fiel que cualquiera. Fiel hasta la muerte. En la época del baile, fue con Gisela que hicieron una linda afinidad, el baile de la Malagua y todo eso. Mira, compadre, yo lo voy a decir a todos, yo fui el primer sinvergüenza que aceptó. Ahí se menea, 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 se menea. Ya, 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 ya se perdió todo. Agualdir. Agualdir. Balán. Agualdir. Ya, pues, ya, esto es un insulto, pico. Yo juego el perulino, todo esa vaina, pero el perulino lo dice por Chemo, está jugando el perulino, igualito Chemo. Pedro del Camoso. Pedro del Camoso, por eso le digo. La cadera se menea, se menea, se menea, se menea, se menea, se menea. Qué maestro de esa última cosa. Gracias, Clema Carranza. Que se amice también con Ibañez pronto, esperemos, ¿no? Bien, tras la pausa, el resumen de la victoria Crema, los tres entrenadores que han quedado y que mañana de uno de ellos saldrá el técnico de los cremas y también los tres nombres que apuntó Diaga Areca, de jugadores de la U, para la selección. Pero antes, uno, líder en ropa interior masculino, uno, bien puesto, solo para hombres de verdad, uno, moda, elegancia y comodidad. Ubícanos en las mejores tiendas a nivel nacional y en nuestro Facebook, uno, Perú Oficial y en nuestra página web www.uno.com.p. Gracias a uno en todo el país. Venimos con quién va a ser el técnico de la U. Mañana se define los tres nombres que han quedado y los tres jugadores cremas que apuntó Diaga Areca en la victoria frente a la alianza Atlético de Suyano. Y hoy resucitó el cuadro crema, con eso volvemos.